Este video llega gracias a... Solo en septiembre. Lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Está con nosotros Rosa Bueno de Lercari. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Lima y se ha pronunciado a través de una columna en su página web, pero además a nombre de la institución que ella preside, con esta preocupación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con estos acontecimientos que se sucedieron en los últimos 15 días y que preocupan porque están afectando la confianza? Y ya no estamos hablando únicamente de la rotación de ministros o de la rotación de presidentes, sino de medidas concretas. La meritocracia, por ejemplo, y la ley aprobada en el Congreso o la investigación a la Junta Nacional de Justicia en un plazo sumario, un proceso de investigación sumarísimo de 14 días. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mavila. Bueno, la Cámara de Comercio se ha puesto de alguna manera ya de pie para expresar esto y quisiéramos que amplíe usted la situación que les preocupa y por qué les preocupa, para que nuestros oyentes entiendan que no somos solamente nosotros los que recogemos esa inquietud. Mavila, si me permites, antes de entrar a responder tu pregunta, que es un tema de coyuntura, como tú dices, de los últimos 15 días, yo quería contarte que coincido contigo que el crecimiento que tuvo el país exponencial, crecíamos a 5% y que generó crecimiento económico, desgraciadamente no logró, ¿no es cierto?, llegar, que esto llegara a toda la población y eso es parte de los problemas que tenemos el día de hoy. Y es por eso que los empresarios hemos tomado la decisión de hacer aportes para el desarrollo del país. ¿Crecimiento? No. Desarrollo del país. Y esta propuesta y esta agenda de desarrollo del país que presenta la Cámara de Comercio se basa en cuatro pilares. El primero, fortalecimiento de la democracia. Nosotros hemos hecho un estudio con un especialista en temas de constitución, lo hemos presentado en mesas de diálogo donde hemos tenido a políticos de derecha, de izquierda, hemos tenido exministros, representantes de la sociedad civil, etcétera, y hemos hecho un aporte con 15 propuestas de modificación de las cuales hemos priorizado cinco. Hemos priorizado cinco que buscan devolverle la integridad y la idoneidad a los representantes ante el Congreso, en los gobiernos regionales, porque si no cambiamos esto, estos problemas coyunturales no los vamos a poder solucionar. Y ahora lo cuento cuando explique los problemas que estamos viendo ahora. El segundo tema que estamos tratando es fortalecimiento del libre mercado con inclusión. Creemos que es importante mantener este modelo de constitución económica que nos ha dado el desarrollo que hemos tenido. Hemos hecho también un análisis para ver en qué podíamos mejorar. Y lo que finalmente hemos entendido es que el problema con la constitución es que hay falta de información. Por lo cual hemos hecho un libro para poner al alcance del ciudadano de pie la importancia de este modelo económico. Porque nosotros ya como Cámara no tenemos o no queremos ya dirigirnos a los políticos, sino a los ciudadanos. Los que van a tomar las decisiones para hacer las modificaciones son los ciudadanos con su voto. Ellos tienen que estar informados para ejercer ese derecho de voto adecuadamente. El tercer tema que estamos presentando, que está en nuestros ejes, es el tema de la seguridad ciudadana, fundamental. Sin democracia, sin seguridad ciudadana, no hay ambiente de negocios del que podamos hablar. Y por último, un tema importantísimo, y es la política que más nos está demorando, todavía no la hemos terminado, es acceso a la formalidad. Esto con dos ejes transversales. Integridad, fundamental. Sin integridad, el país se nos va a terminar de desmoronar. Y el otro eje es el tema de innovación, transformación digital e inteligencia artificial. Somos un gremio que tiene 135 años, en que hemos acompañado la historia y el desarrollo del país, y creemos que eso nos da la legitimidad para mirar hacia el futuro, lo que viene en el futuro con estos temas que te he mencionado, y nosotros estamos denominando a esto la Cámara del Futuro. Nuestra mirada es una mirada hacia atrás, coincidiendo porque los problemas que tú estás mencionando tienen origen en estos problemas estructurales que tenemos que resolver. La revisión de por qué, qué pasó, qué hicimos mal o qué dejamos de hacer. Nosotros hemos hecho una introspección como Cámara de Comercio y creo que el error fue tener esta política de las cuerdas separadas, ¿no? La economía por su lado y la política para otra. No, los empresarios somos ciudadanos. Los empresarios tenemos que preocuparnos, porque si bien alcanzó el crecimiento para los 20 años, lo que estamos viendo ahora es ese tema en el que nosotros no ejercimos nuestro deber de supervisión y lo estamos haciendo ahora a través de la Cámara, a través de esta agenda pública. Rosa, bueno, muchas gracias. Permítanos, por favor, ir a una pausa, luego seguiremos conversando sobre este comunicado que ha hecho referencia en sus redes sociales. Mávida Huertas, usted habla de ataques contra la democracia, contra la educación y contra la libre competencia. Queremos que nos explique los ataques a la confianza que se expresan contra la democracia por la Junta Nacional de Justicia, contra la libre competencia y contra la educación. Todos de la mañana, continuamos a esta hora, nosotros entrevistando a la Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, que nos hacía primero una reflexión. La señora Rosa Bueno de Lercari está con nosotros y ella decía, evidentemente hay que hacer una autocrítica, hay que ver qué no hicimos o qué hicimos mal o qué dejamos simplemente pasar en este tiempo de crecimiento superlativo. Pero hoy, veamos qué es lo que podemos hacer hoy a partir de ese examen en el que nos hemos ocupado los primeros minutos de la entrevista. ¿Cuál es el plan que trae la Cámara de Comercio? Usted adelantaba algunos puntos, pero ¿cuáles son las líneas de acción a partir de ahora? Bueno, las líneas de acción son presentar estas propuestas que ya estamos trabajando y que han sido socializadas con la población. Creemos que ya llegó el momento de pedir al gobierno resultados. Hemos trabajado en la recuperación de la gobernabilidad en el país y de alguna manera con sus altas y sus bajas hemos obtenido un equilibrio, estamos caminando en ese sentido, pero sin embargo el tema económico exige tomar las acciones necesarias para atraer las inversiones. Las inversiones crean trabajo, trabajo de calidad y eso ayuda a retroceder la pobreza. ¿Y eso depende solo del Ejecutivo? No, depende de todo. Creo que generar un clima de confianza para los inversionistas es un trabajo en equipo. Y lo que hemos visto estos últimos días a los que hacía referencia Fernando Carvalho, no están aportando a generar confianza. Uno de los temas que podríamos hablar, uno de los fundamentos importantes para crecer y desarrollar como país es la educación de nuestros niños. Y no es aceptable que una norma que pretenda restituir a 14 mil, bueno, no se sabe el número porque en realidad esta norma no tiene un estudio adecuado detrás, que también es lo que está faltando. Pero hay un principio cuestionable en el fondo, ¿no? Al margen de que si sean 15 mil, mil o dos mil, que sea uno que no cumple con la meritocracia y que se niega a dar el examen o no lo pasa, no puede volver al magisterio. Eso es un ataque directo a la educación de nuestros hijos y eso evidentemente no genera confianza. Desde la Cámara de Comercio estamos seguros que el Ejecutivo va a observar esta norma y dará las razones porque esto no puede permitirse. Ojalá que así sea, señora Bueno. Realmente nos alegra verla hablar con tanta claridad. Y entre los dirigentes gremiales hay algunos que hablan con más prudencia, que usted por decirlo así, sino con retención. Usted dice claramente que han habido en los últimos tiempos ataques contra la confianza. Sin la cual confianza no hay desarrollo. Ya ha mencionado tres ataques, ataques contra la educación, que acaba de precisarlo, es esta ley del Congreso para saltar por encima del examen. Pero los otros dos ataques son contra el orden democrático y contra la libre competencia. Quisiera que nos explique cuáles son los ataques que usted cree que va a permitir. El tema de la libre competencia nos preocupa mucho el proceso que ha seguido Perú Petro para asignarle los lotes de talara a Petro Perú. En primer lugar, Petro Perú, como todos sabemos, es una empresa quebrada que le está pidiendo un financiamiento millonario al Estado para reflotarla. Esto dice poco y mal de su capacidad de gestión. Cuando nosotros los empresarios privados no manejamos nuestra empresa adecuadamente, no hay Estado que venga a hacer el salvataje, por lo cual tenemos que cuidar los recursos y asignarlos adecuadamente. Y el tercer ataque contra la democracia. Para terminar, discúlpeme, el tema ha sido que se han entregado estos lotes en un proceso poco transparente, donde no han tenido la oportunidad de participar la empresa privada. Nosotros estamos comprometidos a través de los acuerdos internacionales a darle la misma posibilidad a las empresas del Estado, que deberían ser las menos, y a la empresa privada. Cosa que no se ha dado y por eso hablo de un ataque a la libre competencia. Y finalmente, y creo que es también muy importante, aunque parezca que no es un tema que debe estar en la agenda de los empresarios, yo ya les mencioné que el primer pilar que tenemos es la democracia. Este tema de la investigación que están iniciando desde el Congreso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia es preocupante, porque si bien es verdad que los congresistas tienen la facultad de investigar, esta facultad debe utilizarse con racionalidad, respetando y cuidando nuestra precaria democracia. ¿Quiénes más que los legisladores tienen que cuidar ese equilibrio de poderes y la democracia, y lo que es más preocupante es que los congresistas, casi el 50%, tienen denuncias en el Poder Judicial o en Fiscalía, y ellos van a ser los que van a destituir a estos señores, que al final son los que eligen a los jueces que los van a juzgar? Yo veo ahí un evidente conflicto de interés, y esto va a afectar sin duda todos los procesos que estuvieron hablando antes con el invitado anterior, que estamos para los temas de integridad y anticorrupción, porque aquí esto va a poder manejarse al arbitrio y a la fuerza de los votos, y no estamos utilizando la reflexión que es tan importante, y por eso, insisto, hay que modificar las normas para generar reflexión en el legislativo. Muchas gracias a la señora Rosa Bueno Lercari, Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, por estas opiniones claras y contundentes esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días.